de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 2012. La presentación de la propuesta correrá a cargo del señor Segado. Gracias, señor presidente. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en relación con la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 2012, examinado el informe que sobre la misma ha elaborado el Tribunal de Cuentas y tras la comparecencia del Interventor General de la Comunidad Autónoma, acuerda la siguiente propuesta de resolución. Primero, asumir todas y cada una de las recomendaciones y conclusiones formuladas en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, que serán remitidas al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para su consideración y cumplimiento. Segundo, aprobar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio presupuestario 2012. Gracias, señor Segado, turno general. El señor Navarro Gabila, en nombre de su grupo. El Grupo Socialista. Señor presidente, señorías, efectivamente hemos decidido en la Comisión de Economía y Hacienda… Un momento, señor Navarro. No. En la Comisión de Economía y Hacienda decía votar por separado lo que es la cuenta general y la remisión de las conclusiones y las recomendaciones con carácter íntegro que aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas del año 2012. En primer lugar, decir que planteamos en la comisión y aquí también que hubiéramos considerado necesario –y lo seguimos considerando– la comparecencia del señor consejero para dar cuenta del funcionamiento económico de la Comunidad Autónoma durante el año 2012. No en vano estamos hablando de la cuenta general de la Comunidad Autónoma y el responsable transversal del funcionamiento económico de la Administración es el señor consejero de Economía y Hacienda, más allá de las competencias que cada una de las consejerías tiene en su haber. Señorías, el informe es un informe grave y demoledor. Es un informe grave y demoledor porque no tanto ya por lo que dice sobre la deuda, sobre el descontrol del gasto, sobre la contratación administrativa, sobre el sector público empresarial, sobre el servicio murciano de salud, sobre la televisión autonómica o sobre Murcia Cultural, que hace un dibujo demoledor del funcionamiento en esos ámbitos. Es demoledor porque habla de imposiciones, habla de opacidades, habla de inobservancias, habla de incumplimientos, de irregularidades, y es tan abundante y tan reiterado la referencia calificativa que hace el tribunal que resulta bastante sorprendente y apabullante. 149 conclusiones de carácter negativo casi en su totalidad, con 10 recomendaciones de carácter general. Se refiere el Tribunal de Cuentas al escasísimo seguimiento de las recomendaciones de fiscalización de años anteriores. De 13 recomendaciones, nueve no se han cumplido en absoluto, tres se han cumplido parcialmente y solamente una recomendación del año anterior se ha cumplido en su totalidad. No se observa, dice el tribunal, literalmente avances significativos en el seguimiento de las recomendaciones de fiscalización anteriores, lo dice el tribunal. Y se refiere críticamente a la contratación de asistencias técnicas, se refiere críticamente a la contratación de servicios, sin garantías, dice, al descontrol de los costes y rendimientos de los servicios públicos, como el caso del servicio murciano de salud y los procedimientos de contratación. Se refiere igualmente el Tribunal de Cuentas a los clásicos populares. Los clásicos populares son la desaladora de Escombreras, por su carácter ruinoso, el aeropuerto de Corbera, por el coste y su nueva rentabilidad, 211 millones de euros, y la autovía del noroeste, que sigue siendo una cuestión constatada y adherida a un capítulo que se llama en la contabilización pago por transferencia a instituciones sin fin de lucro. Es verdad que el señor interventor, desde el ámbito técnico, nos dijo que se iba a solventar ya para el próximo año, pero en este año, 2012, que es el que analizamos, sigue apareciendo. La Televisión Autonómica Regional, el Servicio Murciano de Salud o la inexistencia de planes para la igualdad efectiva del hombre y la mujer. Respecto al Servicio Murciano de Salud, definen un déficit en 2012 de 896 millones de euros. En 1.073 millones estamos ya. No están integrados los sistemas de información, no tienen un plan de ordenación de recursos humanos, no están centralizados los suministros de los productos sanitarios. Se produjo una infravalorización de las obligaciones de pago, 383 millones menos. Se produce descontrol en la atención continuada, en los horarios de los especialistas, en el control de la asistencia y en las guardias. Lo dice literalmente el Tribunal de Cuentas. Se producen conciertos con centros privados a los que la Administración no había acreditado previamente. Cualquier día vamos a concertar la asistencia sanitaria con cualquier establecimiento, aunque no tenga carácter sanitario, si no se acredita previamente. Se produce desviación en el gasto en las guardias, atención por parte de los centros conectados y en farmacias, principalmente hospitalarias. Tenía el Servicio Murciano de Salud 100.035 empleados fuera de plantilla y, al mismo tiempo, tenía 685 platas sin cubrir de forma regular. Un auténtico dibujo del funcionamiento administrativo, del funcionamiento contable de un ente público, como es el Servicio Murciano de Salud. Y, en materia de contratación, ya es una cuestión que roza la gravedad. Señorías, en materia de contratación se instala la arbitrariedad y la discrecionalidad, que son caminos puestos abiertos para toma de decisiones absolutamente subjetivas y que, en algún momento, pueden rozar o pueden estar en la raya de la ilegalidad. Se lo dijimos al señor interventor y lo reiteramos. No entendemos cómo, en la época en la que estamos, no se pueden corregir cuestiones como las siguientes. Contratos de las Administraciones del año 2012 cuya adjudicación no se tiene en cuenta el precio de las ofertas. No es que se tenga menos en cuenta el precio de las ofertas, es que no se tiene en cuenta para nada el precio de las ofertas, literal, del Tribunal de Cuentas. Contratos sin justificación para la elección de los criterios y procedimientos de adjudicación. Imprecisión de los pliegos de condiciones en los baremos de los criterios de adjudicación. Vulneración de los principios de publicidad y transparencia. Y ausencia de justificación de la necesidad de la mayoría de los contratos. Se hacen sin justificar por qué es necesario hacerlo. Acabo inmediatamente, señor presidente. Estas razones son razones suficientes para hacer lo que se ha hecho, remitir en su totalidad las conclusiones y recomendaciones al Gobierno para su corrección, si es que tiene a bien. A tenor de los años anteriores, lo que ha hecho con los años anteriores, no lo ha tenido a bien. En rendición de cuentas, toda la fundación y la mayoría de los consorcios no han rendido cuentas. En definitiva, señorías, todo un dibujo de un funcionamiento administrativo muy, muy mejorable y que, en algunos casos, es perfectamente solucionable sin invertir un solo euro. Solamente con que el secretario general, el consejero de la consejería respectiva, le diga a los órganos administrativos que corrijan esas cuestiones. No cuesta ni un duro. Me estoy refiriendo a la Administración pública de la comunidad autónoma. En áreas de la transparencia, en áreas de la objetividad, en áreas de la tranquilidad ciudadana y del servicio público, señorías, esto se debiera hacer. Señorías, en el futuro, allá donde nos viéramos, todos y cada uno de ustedes y yo me tienen a su disposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. El turno del Grupo Mix de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Puján. Gracias, señor presidente. Bien, la posición de Izquierda Unida Verde con respecto al dictamen de la comisión en la que se abordó la cuenta general del año 2012 va a ser, obviamente, negativa. Es una posición política contraria, en definitiva, a la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia del Partido Popular ha realizado de la gestión presupuestaria durante el año 2012. Y va a ser que sí, obviamente, a las recomendaciones íntegras del Tribunal de Cuentas. Recomendaciones que, reiteradamente, el Gobierno de la Región de Murcia ha opiado y ha hecho caso omiso, porque la mayoría de ellas son recurrentes año tras año. En verdad, el informe del Tribunal de Cuentas, las más de 500 páginas del informe del Tribunal de Cuentas, reflejan claramente una radiografía de la actuación negligente y las meteduras de patas reiteradas políticas por parte del Gobierno de la Región de Murcia. Así, continúan apareciendo, una vez más, las repercusiones negativas sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma de lo que supuso en su momento el aval del aeropuerto y alrededor de 212 millones de euros… El aval del aeropuerto, la desaladora de escombreras… También se hace nuevamente referencia al abuso de los contratos de asistencia técnica, en lugar de recurrir a la contratación ordinaria del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia. Se hace también mención al desbarajuste y a la falta de control de Murcia Cultural Sociedad Anónima. El SMS, sin duda alguna, se lleva la palma en este informe del Tribunal de Cuentas y se hace nuevamente alusión y referencia a la desviación significativa que se produce entre lo que se presupuesta por parte del Gobierno de la Región de Murcia y lo que luego finalmente se ejecuta y se gasta en sanidad. Así, en el año 2012 la desviación es del 7%, una desviación sin duda alguna significativa. Se pone de manifiesto también una vez más cómo en distintos años sí que se ha procedido a una reducción efectiva del gasto farmacéutico aplicando medidas de control mediante la compra centralizada del medicamento. Cuestión que Izquierda Unida, antaño, pedía reiteradamente y clamaba, por cierto, en el desierto. Entonces, no se hacía caso. Viene la crisis y entonces sí que se hace caso. O bien antes se actuaba de manera inepta o bien hubo una evidente malversación de fondos públicos con el fin de favorecer a la industria farmacéutica. Porque, de otra forma, cabe entender que en su momento no se hiciera caso de lo que era una cuestión puramente de sentido común y luego, con posterioridad, sí que se aplican esas medidas. Salvo, concretamente, en la dispensación de la farmacia hospitalaria donde todavía hay un margen de maniobra y donde todavía no se han aplicado los criterios de la compra centralizada. En el año 2012 estoy hablando, señora consejera. No sé ahora si esa cuestión que se planteaba en el año 2012 se ha superado y si se ha superado con su gestión, pues bienvenido sea. Y yo no tendría ningún empacho en reconocerlo y en felicitarla. Estamos hablando de la cuenta general del año 2012 en cuya gestión usted todavía no estaba. Se hace referencia al modelo insostenible de la televisión autonómica. Es otra de las cuestiones a las que se hace referencia a la ausencia, una vez más, de la contabilidad analítica. Esa es una de las demandas que, de manera permanente, el tribunal de cuentas viene realizando. Y el problema es que no hay ningún avance. Yo puedo entender la complejidad de la aplicación de la contabilidad analítica para analizar los costes de la prestación de servicios y hacer, pues, un estudio pormenorizado. Pero el hecho de que no haya ningún avance significativo, pues, ya resulta sin duda alguna preocupante. Por esas razones, pues, naturalmente nosotros vamos a votar que no a una cuenta general que creemos que tendría que haber explicado. No el interventor, porque el interventor puede resolver cuestiones de naturaleza técnica. Tendría que haber venido el consejero de Economía y Hacienda, que no sé cómo se llama el nuevo, porque como cambian tanto los consejeros de Economía y Hacienda… Ya. Ah, sí, Luis Martínez, sí. Es verdad, tiene razón. Es que como cambian tanto, con tanta frecuencia, pues, a uno se le olvida. Con tantas decapitaciones de consejeros de Economía y Hacienda… Pues, me acuerdo del señor Bernal, porque sin duda alguna es una persona inolvidable para nosotros, pero hay otros que ya con tanto trasiego uno se le olvida. Pero tendría que haber comparecido, en cualquier caso, el consejero de Economía y Hacienda sin que, por ello, hubiese dejado de comparecer también el interventor, porque el argumento que se da es que las cuestiones técnicas solo las puede resolver el interventor. Bueno, ¿y qué pasa? Porque comparezcan los dos, el consejero y el interventor, para las cuestiones técnicas que resuelva el interventor y para las cuestiones de naturaleza política que resuelva el consejero o quien tenga la responsabilidad política en la gestión y en la materialización de las decisiones políticas que nos han llevado al desastre de las cuentas de la comunidad autónoma de la región de Murcia? Por tanto, no, un no rotundo a la pésima gestión del Gobierno del Partido Popular en el presupuesto del año 2012, y un sí a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, a todas y cada una de las recomendaciones íntegras del Tribunal de Cuentas. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente, señor Lorenzo, señorías. A pesar de lo que han escuchado esta tarde, el Tribunal de Cuentas no dice nada de lo que algunos han querido ver. Lo que sí reconoce el Tribunal son los pasos que se están dando en mejorar la gestión, en la rendición de cuentas y en la reducción del tamaño del sector público. La comparecencia ayer del interventor de la comunidad sirvió, por lo menos al Grupo Popular le sirvió, a la oposición da igual que hubiera venido el consejero, que hubiera venido el interventor, porque, oído lo que han dicho, desde luego no les sirvió para nada, da lo mismo que hubiera venido uno u otro. Sirvió, como digo, por lo menos al Grupo Popular le sirvió para explicar todas las afirmaciones del Tribunal, especialmente en cuanto a la crítica vertida de que el Tribunal denuncia la falta de control de los gastos del Servicio Murciano de Salud, gastos en conciertos hospitalarios especialmente, y donde basta observar que el órgano fiscalizador se basa en la existencia de informes de control financiero de la propia Intervención General de la Comunidad Autónoma para comprobar que tal control existe, es decir, que no hay ningún descontrol, que además es un control eficaz porque ha permitido restaurar la integridad del patrimonio de la entidad mediante la exigencia de los correspondientes reintegros tal y como también apunta en su informe el alto tribunal. Control y fiscalización, donde hay que recordar a sus señorías que somos la única autonomía que el Servicio de Salud tiene cuatro entes fiscalizadores, un servicio propio, servicio de control interno del propio Servicio Murciano de Salud, la intervención delegada de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, una auditoría externa hecha por una empresa privada y la propia fiscalización del Tribunal de Cuentas. La comparecencia del interventor sirvió también para explicar, aunque no haya sido reflejada en las intervenciones de los portavoces de la oposición, que el 80% de las recomendaciones ya se están aplicando. Y aclaró también el interventor en referencia a la contratación administrativa, donde con ejemplos concretos se desmontaron o se moderaron las afirmaciones las más de las veces retóricas del Tribunal de Cuentas. Se ha querido hacer ver por la oposición cierta relajación en los procedimientos de contratación cuando estamos ante prácticas habituales en las Administraciones públicas y cuando son reiterativas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en todas las comunidades autónomas a las que fiscaliza. Así, señorías, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, por parte del Tribunal de Cuentas, Andalucía, por la propia Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, en todas ellas se hace referencia en los mismos términos a las que se incorporan al informe de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Exactamente en los mismos términos, si tuviera más tiempo, podría leérselo, porque son copias literales de lo que se dice aquí y allá. Ahora, el segundo tema estrella, señorías, ha sido el Sistema Murciano de Salud, el Servicio Murciano de Salud. Aquí el Tribunal habla de su temor de insostenibilidad, no por las razones que grime la oposición, sino porque el crecimiento del presupuesto del Servicio Murciano de Salud ha sido muy superior, como en todo el Sistema Nacional de Salud, al crecimiento del PIB. También en la región de Murcia, donde en una década se ha doblado el gasto sanitario. Si en 2002 nos gastábamos mil millones, hoy nos gastamos dos mil millones. El Tribunal advierte que no se puede gastar ni mucho más, ni muchos años seguidos por encima de lo que se crece. No tiene nada que ver con las transferencias de 2001, sino tiene que ver con doblar el gasto, como he dicho. ¿Doblar el gasto en qué? ¿Doblar el gasto sanitario en qué? En nuevos hospitales, en muchos más profesionales, en profesionales mucho mejor pagados, en nuevos y carísimos tratamientos y fármacos, en nuevos o millonarios aparatos de diagnóstico, porque o, como también especifica el Tribunal de Cuentas en su informe, porque la media de días de espera o el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera se ha situado globalmente en niveles inferiores a los nacionales. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas y no lo que la oposición dice que dice. Porque, señorías, en definitiva, y termino, es el ciudadano y son las personas lo verdaderamente importante, lo único importante. Y la sanidad de la región de Murcia es de primera calidad. Cada día atendemos a más de 50.000 pacientes en nuestros centros de atención primaria, nuestros servicios hospitalarios de urgencia asisten a más de 2.000 pacientes al día o a lo largo del año realizamos cerca de 175.000 intervenciones quirúrgicas. Y ahí, señorías, el Partido Popular no ha fallado. Hemos compaginado, hemos sabido compaginar calidad y sostenibilidad y es cierto que hemos preferido asumir un cierto déficit presupuestario para no tener que sufrir un déficit social. Muchas gracias. Gracias, señor señor. Bueno, de acuerdo con lo manifestado por los grupos, para hacer la votación vamos a separar los dos puntos que incluye la propuesta. Votaremos en primer lugar uno de ellos, el primero, y después el otro, el segundo. No, que la propuesta de resolución tiene dos puntos. Sí, sí, sí. De acuerdo con lo que han manifestado, vamos a aportar por separado los dos puntos. El primero que dice, asumir todas y cada una de las recomendaciones y el segundo que es aprobar la cuenta. Pues bien, vamos a someter a votación el primero de los puntos. Votos a favor. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. El segundo, aprobar la cuenta general. Votos a favor. Votos en contra. ¿Astenciones? Resultado de la votación. Veinticuatro votos a favor. Once en contra. Ninguna abstención. El orden del día, señorías, se ha agotado. Levanta las... Muy bien. Muy bien. Vamos directamente a ella, ¿eh? Sí, por favor. A ver, vamos a comparte un poquito aquí. Gracias. Muy bien.